El año del diecisiete, en un rancho de Chihuahua Pasó una horrible tragedia, a orillas de una cascada Luciana y Gavino Suárez, todas las tardes llegaban A orillas de la cascada, la alegre se platicaban Gavino yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar No temas linda Luciana, que a nadie le hacemos más De pronto son un balazo, Gavino muerto cayó Luciana de pena y susto, ahí perdió la razón Afirman algunas gentes, que el matón fue un caporal Que Luciana despreciaba, por no ser hombre formal Luciana todas las tardes, por Gavino va a llorar A orillas de la cascada, sin poderse consolar Salam 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 Salam